Esta semana voy a hablar sobre la diarrea del corredor. La verdad que sois muchos deportistas que empezáis el programa Alimenta tu Meta conmigo que tenéis este pequeño problema. Es decir, que muchas veces en entrenamientos os tenéis que ir corriendo al baño. Incluso algunos me han llegado a describir que al ir al baño tienen sangre en las heces. Incluso muchas veces algunos no cruzáis esa meta por las veces que tenéis que parar. Incluso este año, por ejemplo, cuando estaba viendo el maratón de Valencia vi a uno de los corredores que la verdad que se había hecho encima. Entonces, sé que esto es un problema muy habitual entre los corredores y que no se habla mucho de ello. Y sobre todo, que es algo que solamente comentáis con vuestro nutricionista. Por lo tanto, hoy voy a entrar de lleno en este vídeo para ayudarte en caso de que tengas problemas gástricos o diarrea incluso del corredor durante tus entrenamientos o pruebas deportivas. Primero que nada, hay que evaluar las causas. Después te voy a ayudar a cómo solucionarlo o qué cambios puedes hacer. Y lo tercero, te voy a dar algunos consejos para solucionar este pequeño problema. Pequeño o gran problema, porque os hace no llegar a la meta o llegar a la meta en malas condiciones. Y a veces incluso en pruebas de muy larga duración, como es el caso de un Ironman, que te fastidia en un Ironman por culpa de esto después de todos los meses de preparación, pues es una putada grande, la verdad. Bueno, entro de lleno. Pues es una putada grande, la verdad. Entro de lleno. ¿Cuáles son las causas? Bien, primero que nada, hay que evaluar realmente si solamente te pasa intraentrenamiento o intracompetición. Si te pasa solamente aquí, hay que hacer una serie de cambios que ahora comentaré. Pero si no te pasa solamente en este momento, habría que evaluar el motivo. Si es, por ejemplo, alguna intolerancia, ya sea fructosa, lactosa, etc. Si puede ser alguna alergia incluso, o si puede ser un motivo, como ahora estamos viendo mucho, como un pylori o un SIBO. Todo esto son cositas que yo trato en la consulta y que trato con muchos de mis deportistas. De hecho, ahora actualmente estoy llevando a cinco personas que tienen SIBO y que son deportistas, ¿vale? Y esto hay que tratarlo desde la raíz y conjuntamente trabajamos nutricionista y médico. ¿Por qué? Porque es súper importante que tu intestino funcione de manera correcta para mantener tu rendimiento, mejorar la recuperación, evitar problemas gástricos y un gran etc. Por lo tanto, la salud intestinal es súper, súper, súper importante. Una vez descartado que haya ningún tipo de problema, ¿vale? De problema o enfermedad o intolerancia o tal, ¿vale? Entonces vemos otras causas. Otras causas pueden ser simplemente causa mecánica. Es decir, por ejemplo, nosotros cuando corremos hay un impacto, ¿vale? Y en ese impacto nuestro intestino se está moviendo continuamente, ¿vale? Entonces muchas veces ahí empiezan retortijones o pueden haber una serie de molestias. Esto corrigiendo ciertas cosas en la alimentación podemos evitarlo, ¿vale? Que ahora entraré de lleno con esto que debemos de corregir. Pero una de las causas puede ser esa, es decir, una causa mecánica. Otra de las causas puede ser que nuestro sistema digestivo, cuando estamos corriendo, haciendo una actividad o un exceso de esfuerzo, ¿vale? Como que dijéramos que pierde algo de irrigación, ¿vale? Es decir, nuestro cuerpo necesita, o sea, nuestra sangre necesita llegar a nuestros músculos para llegar ahí los nutrientes, ya sea la glucosa, ya sea el sodio, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que a nuestro intestino hay menor flujo, ¿vale? Y además aumenta nuestra permeabilidad intestinal. Puede ser eso la causa del problema gástrico. Otra causa puede ser tu dieta, ¿vale? Es decir, has consumido un exceso de fibra, de legumbres, por ejemplo, de grasas, ¿vale? Entonces esto puede llevar a problemas gástricos. Bien, estas son las tres causas principales, ¿vale? Que dijéramos, la mecánica, que nuestro intestino aumenta la permeabilidad y nuestro flujo sanguíneo se reparte a otros sitios que lo necesitamos durante la actividad. Y la tercera causa más normal es por el exceso de consumo de fibra, de grasa, de determinados alimentos, ¿vale? Pero sí que puede haber otra causa, que es intolerancias o algún problema digestivo, ya sea shivo, etc. ¿Vale? Que eso habría que evaluarlo y analizarlo. Y eso en el programa Alimenta tu Manta yo lo trabajo de manera muy individual con mis deportistas. Bueno, dicho esto, ¿cómo lo podemos solucionar? Bien, esto se soluciona primero que nada con la alimentación. Es decir, yo cuando viene una persona a ser asesorada con este problema, lo que hago primero que nada es evaluar cómo está comiendo. Horarios, tipo de trabajo, tipo de alimentación, a qué hora tomas, no sé, la comida, a qué hora meriendas antes de tu entrenamiento, etc. ¿Vale? Y a partir de aquí empezamos a corregir. ¿Cómo debe de ser tu alimentación para evitar estos problemas gástricos? Vale, algunos consejos. Premiamente a un entrenamiento o premiamente a una competición, debes de evitar la fibra. Pues por ejemplo, si ese día vas a entrenar series, no vas a comer legumbres, ¿vale? Es decir, hay que evitar esas legumbres porque pueden dar problemas gástricos. Si vas a merendar frutos secos, pues puede ser también una causa de problemas gástricos. ¿Por qué? Porque es una digestión muy lenta y alto contenido en grasa. Entonces, también los evitaríamos ahí previamente al entrenamiento. Sin embargo, post-entrenamiento podría ser una opción. Pero tenemos que evitar aquí la fibra, tenemos que evitar también las grasas previamente al entrenamiento. Además, previamente a una competición, evitamos estos dos grupos alimentarios, es decir, fibra y grasa, días antes. Es decir, dos, tres días antes eliminamos todo esto de la alimentación e incluimos mucha cantidad de hidrato de carbono y proteína, como si dijéramos, limpia. Además, debes de evitar las salsas, precocinados, fritos, etc. Todo esto tenemos que evitarlo en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque si constantemente vamos a estar entrenando, es decir, vamos a entrenar tres, cuatro días a la semana, hay que evitarlo. También hay que evitar refrescos y bebidas carbonatadas o bebidas con gas, como es el caso de la cerveza. ¿Por qué? Porque esto también nos puede llenar de aire y también nos puede dar problemas gástricos a la hora de correr. ¿Vale? Después, otra de las causas puede ser el tipo de suplementos que estés utilizando. Es primordial que hagas una correcta elección de los suplementos. De esto hablo en muchísimos de mis vídeos de cómo elegir geles deportivos, bebidas isotónicas, recuperadores, etc. ¿Vale? Pero hago un pequeño resumen. Los suplementos intraentrenamiento tienen que aportar maltoestrina y fructosa, es decir, hidrato de carbono. Y tienen que ser esos dos. En un ratio 2-1 o ratio 1-0,8. Además, debes de aportar una buena cantidad de minerales, sobre todo de sodio. ¿Vale? La cafeína puede ser utilizada en caso de que te dé problemas gástricos. Sí que la evitaríamos, pero en la mayoría de los casos os puede ayudar como ayuda ergogénica. Además, es súper importante mantener la hidratación intraentrenamiento o intracompetición. Habría que valorar, dependiendo del tipo de competición, si vas a utilizar bebidas isotónicas o agua. Y las fuentes de hidrato de carbono, puede ser geles, puede ser barritas, puede ser isotónico. Hay muchos tipos de preparaciones o incluso gominolas. Entonces, habría que ver y evaluar el tipo de hidrato de carbono. Los hidratos de carbono. Que la evidencia dice que hay menor probabilidad de problemas gástricos, esmaltodestrina y fructosa. Y si preparas una prueba de larga duración, habrá que entrenar tu intestino. Es decir, habrá que subir de manera progresiva y en entrenamientos concretos la cantidad de hidrato de carbono por hora que puedes consumir. Es decir, por ejemplo, para un maratón, para un Half Ironman, para un Ironman, necesitas consumir al menos 90 gramos por hora de hidrato de carbono. Pero esto normalmente el deportista no lo tolera desde la fase inicial. Por lo tanto, con un entrenamiento nutricional, esto se puede conseguir. Y esto es un punto muy importante que trabajo en mi programa Alimenta tu Meta con muchos de mis deportistas. Por lo tanto, es imprescindible que trabajes todo este punto. Es decir, la suplementación intra-entrenamiento, intra-competición. Y también la suplementación previamente al entrenamiento-competición. Es decir, tu intestino funcionará mejor si empiezas el entrenamiento mejor hidratado con un buen contenido de sodio, de potasio, etc. en tu cuerpo. Es decir, la carga de minerales. Por lo tanto, es otro punto a trabajar. Es decir, la alimentación de tu día a día, trabajar la suplementación durante el entrenamiento, previamente al entrenamiento, etc. Y también la hidratación. Son puntos imprescindibles. Y por último, quiero destacar el aporte de sales minerales. También es imprescindible a trabajar para evitar estos problemas gástricos. Otro de los puntos que ya no entra dentro de mis funciones, igual sí, porque muchas veces lo digo a muchos de mis deportistas. Que es el uso de AINES, es decir, de antiinflamatorios como es el caso del ibuprofeno. Este tipo de suplemento, no, de medicamento, lo que ocurre es que muchos deportistas lo utilizáis. Y de manera habitual, porque soléis tener problemas o dolores y lo utilizáis. Esto puede dar problemas gástricos. Entonces, una de las cosas que recomiendo normalmente es, oye, evítalo, ¿vale? Hay otras opciones o otras maneras de evitar esos dolores, ¿vale? Y eso habría que ver de manera individual a cada persona. Pero puede ser una de las causas de tus problemas gástricos, ¿vale? Una vez visto todo esto, hay muchas personas que me dicen, oye, Andrea, me quito la lactosa, me quito el gluten. Yo mi recomendación es, primero, hacer todo lo que he comentado. Y si ya sabemos que no tienes intolerancia a la lactosa o al gluten, entonces podríamos valorar el retirarlo. Y muchas personas simplemente son sensibles a estos compuestos y no les salen en las pruebas que hay ese problema. Por lo tanto, al retirarlo sí que se ve que hay una solución de sus problemas gastrointestinales. Pero mi consejo es, primero, modifica la alimentación evitando fibra y grasa cerca de esos entrenamientos. Y cuando hay una competición, evitarlo dos o tres días antes. Distribuye la alimentación en función del tipo de entrenamiento que vayas a realizar. Y haz un predominio, pues al fin y al cabo, de fruta, de verdura, de legumbres, de hidrato de carbono en tu alimentación semanal. Bien, dicho esto, trabaja también la suplementación. Y fíjate, concretamente, ¿qué suplemento estás utilizando? ¿Qué cantidad estás aportando hidrato de carbono? De sodio, de hidratación y de sales, ¿vale? Es súper importante todos estos puntos. Una vez los he evaluado y está todo correcto, y además te has hecho una serie de pruebas para ver que no hay ningún problema de intolerancia, ni problema adhesivo, etc. Podríamos utilizar la estrategia de retirar la lactosa o el gluten. De hecho, algunos de mis deportistas, la semana de la competición los retiramos. ¿Para qué? Para evitar esos problemas gástricos. Porque no cuesta absolutamente nada retirarlo y no es nada perjudicial para la salud, ¿vale? Pero yo también comprendo que no es necesario retirarlo para temporada baja o de una temporada del año que no es de competición, etc. ¿Vale? Sino que lo retiraríamos en momentos concretos siempre y cuando no tengas ningún problema de salud con ninguno de estos compuestos. Dicho todo esto, espero que te haya ayudado muchísimo y que puedas solucionar este problema que es muy habitual en corredores sobre todo. Y cualquier duda o cualquier cosa, puedes escribirme y te respondo, ¿vale? Muchas gracias por estar otra semana o más ahí. Y como siempre digo, inscríbete a mi newsletter, que cada semana estoy mandando píldoras de información súper importantes y súper útiles al fin y al cabo. ¡Un abrazo a todos!